...Rionero que participó en este encuentro allí en Gualeguaychú, donde la principal decisión estuvo en el apoyo mayoritario al senador Sanz. ¿Cuáles son sus impresiones sobre esto? Bueno, buen día. Sí, justo me tocó participar, como siendo convencional nacional, de esta decisión que fue muy discutida, muy comentada y muy peleada, y que realmente trajo un montón de comentarios de cosas a nivel nacional que creo que fue lo más acertado y lo mejor que pudo haber pasado haber hecho esta alianza por una cuestión de que tenemos la posibilidad de competir con un presidente propio a nivel nacional. Hay sectores que quedaron dolidos, que directamente se van de la UCR, por aquello que dice, bueno, preferiría que el partido se rompa pero no se doble. No, 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 el compromiso fue cada uno de los que fueron, que eran candidatos, que era el caso de Julio Cobos y de Sanz, que en el caso de la convención no puede elegir el candidato, pero sí puede elegir la postura y lo que se va a hacer a nivel nacional. ¿Cómo queda el dibujo entonces a nivel nacional ahora? ¿Todos a las PASO y a ver quién gana? Exactamente, a las PASO van tanto Macri como Carrió, Sanz, y puede ser que haya alguna tercera alternativa que se está conversando y se está hablando. El ganador de las PASO es el candidato de ese frente que se va a hacer, que por ahí nosotros tenemos confianza que puede ser Sanz. Si en un político caso Sanz le gana a Macri... Macri tiene que alinearse, acompañaría el proyecto de este, que en general es un proyecto común. Y yo, sinceramente... Aunque a muchos radicales no les gusta esto, alinearse con Macri. Mirá, no sé si no les gusta, pero el compromiso de ese día de todos los radicales fue de que la postura que ganara se iba a respetar y se iba a llevar adelante. Se habló mucho y se dijo porque la otra postura fue siempre un frente amplio. ¿Pero un frente amplio con quién? Porque si vos sacás cuenta fríamente, el único otro sector que estaba quedando es el de masa. Si vamos a seguir con más de lo mismo, no tiene sentido. Yo creo que lo que se respetó acá fue que es el único sector que tiene realmente un proyecto distinto y diferente a lo que es el gobierno nacional. ¿Cómo se traduce, vaso, esto a nivel de la provincia de Río Negro y aquí en el orden local? Por ejemplo, en la Unión Cívica Radical, ¿aquí tiene que hacer acuerdo con Carlos Martínez, que ya está instalado como candidato en PRO? No, para nada. Nosotros acá vamos con un candidato propio, no sé si es exactamente el que está hoy instalado, que es el caso de Romera, pero el radicalismo va con candidato propio. En la provincia va con candidato propio. Están hoy o en estos días. Ayer tuve la posibilidad de hablar con Horacio Masachesi y estaban conversando a ver si podíamos llevar dentro de la alianza esta, pero el candidato de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo quedan sus aspiraciones a la incidencia de los hombres? Yo las aspiraciones siguen siendo exactamente las mismas. Hemos conversado, hemos charlado. No, todavía no hablamos nada de candidaturas porque todavía falta mucho. No sabemos todavía cuándo va a llamar el municipio a las elecciones. Ya no van a ser con las del gobernador. Entonces, creo que hay mucho tiempo todavía para poder. Pero siguen siendo exactamente las mismas aspiraciones. ¿Hay una interna con Romera? Hay que conversarlo. Todavía con Cacho hemos charlado, hemos hablado. No nos podemos poner de acuerdo, pero hay que esperar todavía y ver qué pasa. ¿Se viene alguna convención a nivel local? ¿Se están realizando reuniones partidarias? Hemos realizado un par de reuniones. Ahora está la convención de la provincia que se va a hacer en estos días. Y creo que antes de fin de mes o después de fin de mes se va a hacer la convención provincial para ver qué determinación se va a tomar a nivel provincial. ¿Aquí podría salir el apoyo a Berthindec? No creo porque si Berthindec trabaja directamente con el otro sector, que sería el de masa, nosotros estaríamos totalmente en desacuerdo. Pero hay muchos radicales que han adherido a la postura e incluso ya están trabajando abiertamente para el gobernador. Los radicales no se ha ido a ninguno de ningún lado. Los que venían y yo se ha ido, sino los radicales que son como las ratas que disparan cuando ven que el barco se bonde. Esos son los que se han unido con otros sectores. Bueno, pero lo dijo públicamente Almirón, el presidente de la UCR local, que él apoyaría o apoya al gobernador de Berthindec. Sí, eso fue en una conversación que tuvimos un día cuando Berthindec largó la candidatura. Un sector del radicalismo, incluido yo, que estaríamos acompañándolo a él, siendo de que no habíamos esperado que iba a pasar más adelante. Pero hay otros sectores del radicalismo que ya están trabajando con candidatos acá locales, a nivel municipio, para otros candidatos. A nivel provincial, ¿qué le gusta? ¿Massachesis está siendo el campano? No, Massachusetts no va a ir. Ese no va a ser candidato a la gobernadora. Se está hablando de otra persona que es muy probable que hoy o mañana ya se sepa el nombre. ¿El otro sector radical es el lugar rico? No, no hay idea. Yo te estoy diciendo, ustedes son los que andan en la calle y saben los sectores que están trabajando. ¿Eh? No, perdón. ¿Usted en qué sector está? Yo soy, gracias a Dios, soy radical. Tengo la suerte de que me pueden titlar y me pueden ver donde quieran y soy radical.